Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. ¿En qué día del 2016 veremos olvidarse, dejar atrás expresiones como la de no hubo conflictos de interés? Y el debate se concentra en buscar la verdad. No porque sea el 31 de diciembre del 2015, puede ser la fecha que usted quiera. Pero ha llegado el momento de quitárselos, de decir no debo tener miedo ni de denunciar a este que me está pidiendo para sacarme el acta de nacimiento, ni de denunciar al otro, ni del vecino, ni de mi patrón porque voy a trabajar correctamente. Ya no debo tener miedo. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.